Hola amigos, soy Brandon Ortiz, jugador de fútbol. Desearle todo lo mejor en esta cuarentena, que nos quedemos en casa, que sea la mejor manera de cuidarnos uno a los otros. Invitarlo a que descarguen la aplicación de Fútbol Connect, es totalmente gratuita, la pueden encontrar en su App Store o en la Play Store. Invitarlo a que vean este video, soy portero y la mejor manera de cuidarnos nosotros es cuidarnos la zona media, que son las dominales. Que pasen una excelente cuarentena y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!